Oye Pepe, pero que chica Pepe, que chica Que me ha bachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya soy enamorado Quizás se dan sus ojitos O tal vez un caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado ¿Y qué te ha dado Pepe? Que tú me tienes temblando De noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres andar balando más fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería Me moló Tú me hiciste brujería Me echaste uno hace que la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí Se me sube por allá así Tú me hiciste brujería Y vuelve Tú me echaste brujería Pero oye baby Tú me hiciste brujería Ar chuva ¡Arrázate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hueva, hey! ¡Oh, oh, yeah! ¡El canario del sabor de ruido! ¡Uy, hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, solución! Música Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Yo quiero pasar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y redes palmeras Quiero bailar como me está El ritmo de esta pollera Quiero bailar con mi negra El ritmo de esta pollera Como cumbiambero que soy Voy gozando la noche entera Con mi rumba, con mi rumba Que soy rumba buena Como cumbiambero que soy La solución te la trae Y esto va así Salsa, cumbia, cumbia, salsa Salsa, cumbia, ¡no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vídeos rodados! Y en los timbales, orgullo de Santana, don Erick Solano ¡Papini! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, solución! ¡Como tú, mi amero que soy! Como tú, mi amero que soy Yo quiero pasar mi vida Junta a la orilla del mar Junta a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi perra El ritmo de esta pollera Quiero bailar con mi perra El ritmo de esta pollera Globo con mi amero que soy Soy Gonzalo la noche entera Globo con mi amero que soy Con mi rumba, con mi rumba, con mi rumba, con mi rumba, vela Globo con mi amero que soy La solución te la trae ¡Y voy para allá! ¡Y llegó la sal! ¡No al día de la orilla del mar! Como cumbiambero ¡Aforina! Como cumbiambero Como cumbiambero Nosotros que nos está siguiendo, que está escuchando por www.fradio.cr.com, se lo perdió. Y ahora se va a dar cuenta de lo que se perdió, porque después de ella voy a dar regalos. Viene, viene Tati Barrantes desde la terraza. ¡Faranduliendo! No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. ¡Faranduliendo! No hay bella peludía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. ¡Faranduliendo! Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Tierra, sol y las estrellas Contigo en la distancia ¡Faranduliendo! Tierra textura Más allá de tus labios Y yo estoy Más allá de tus labios 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 Tierra Es el cab excitement Más allá de tus labios Tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo en la distancia Amado mío Faranduleando Estoy contigo estoy Gracias 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 Gracias